¡Hola, hola! Bienvenidos a Siempre Cool. El día de hoy te voy a enseñar cómo diseñar este divertido material para las clases y también te dejaré en la descripción el enlace para que puedas descargar este divertido material. Así que comencemos. Bueno, y vamos a comenzar abriendo PowerPoint en una presentación en blanco. Ya que tenemos abierta nuestra presentación, vamos a quitar estos marquitos. Podemos seleccionar afuera de la diapositiva, dando clic y seleccionando todos los elementos que están en la diapositiva y con el botoncito de borrar, pues se nos van a borrar. ¡Listo! Vamos a iniciar colocándole fondo a nuestra diapositiva. Damos clic derecho, luego formato de fondo y acá tenemos relleno con imagen o textura. Podríamos dejar esta ya que parece como un fondo de madera. Sin embargo, yo descargué de Google unas imágenes y las dejé por acá en una carpetita aparte. Entonces voy a insertar esta, le voy a dar en mi archivo en PowerPoint. Voy a seleccionar aquí donde dice insertar imagen desde archivo y voy a buscar la imagen que ahorita les mostré. Esta la llame piso. Y bueno, esta ya es un poquito como un tono madera, como para darle más apariencia al suelo. Listo, ya tenemos nuestro fondo. Ahora voy a insertar mi botella. Para ello puedo ir aquí a insertar imagen, imágenes. Selecciono mi botella y le doy insertar. Bueno, esta botella no tiene... O sea, aunque yo la descargué en formato PNG, es decir, que no tenga fondo. Aquí en mi archivo me aparece con fondo. Entonces para quitarle este bordecito blanco que no se ve nada bien, voy a ir a formato y quitar fondo. Aquí entonces voy a estirar de las esquinitas hasta que quede mi botellita toda coloreadita y lo que está en rosado es lo que va a quedar transparente. Ya cuando confirmo que ya no tenga nada blanco a su alrededor, voy a dejar mantener cambios y ya tenemos toda nuestra botella. Voy a hacerla un poquito más pequeña para poder colocar alrededor las tapitas o los círculos que vendrían siendo las preguntas o las actividades que los niños vendrían a realizar. Listo, ahora voy a empezar a insertar formas. Voy a escoger esta que es como un círculo, un óvalo, y lo voy a dibujar más o menos del tamaño que yo quiero que queden mis fichitas. Entonces, entre más coloquemos, pues más largo va a ser el juego, más transiciones vamos a tener que agregar, y pues entre menos coloquemos, pues más rápido va a ser la actividad. Entonces lo que haré será dejar este tamaño, voy a copiarlo y lo voy a pegar aproximadamente unas seis veces. Listo, yo podría dejarlo así, sin embargo, creo que queda mucho espacio en blanco, voy a agregar una más. Y voy a empezar a distribuir los circulitos alrededor de la botella para hacer como más entretenido el juego. Debo también asegurarme de que la botella, cuando gire, o cuando yo le dé la opción de girar, no pase por encima de las fichitas que estoy colocando, de los circulitos que estoy colocando. Entonces, para esto, di clic en la botella y trato de moverla. Y si veo que en algún lugar como que trata de tocar alguno de los circulitos, pues los muevo para atrás. Y también si veo que me quedan muchos espacios en blanco, entonces puedo agregar más círculos, ya que así el juego nos va a quedar con muchos espacios en blanco y seguramente la botella caiga en esos espacios y nos quede un poquito más difícil de proponer la actividad. Ahí ya tenemos más o menos nuestra botellita y las fichitas con las que vamos a jugar. Ahora voy a personalizar los colores. Para ello, voy a escoger uno de los circulitos. Aquí arriba voy a relleno de forma. Y voy a escoger colores llamativos. También en contorno de forma le voy a escoger un color negro. Y voy también a aumentar el grosor para que se vea como con un poquito más de relieve mi fichita. Puedo agregarle un estilo, como para que parezca un botón. Si quiero hacerlo, si no, pues lo dejo planito. No hay problema. Y voy a hacer lo mismo con todas las fichitas. La idea es que cada fichita tenga un color diferente. Entonces aquí en más colores de relleno puedes seleccionar la gama de colores que quieras, colores pastel, colores más vivos, más fluorescentes. Ya se trata de que seas creativa y pues hagas tu diseño muy bonito. Listo, ya tenemos nuestras tapitas, nuestras fichitas para mover. Y ahora llegó el momento de darle animación a nuestra botella para que gire. Entonces seleccionamos con el mouse hasta que nos aparezca así marcadita la botella. Luego vamos a ir a animaciones. Le vamos a agregar una animación. Y le vamos a decir girar. Y bueno, ahí vamos a ver que nuestra botellita gira, pero solamente gira una vez. Da solo una vueltica. Pero ahora para que nuestra botella gire varias veces debemos buscar o crearle un botoncito que podamos usar. Entonces vamos a insertar. Aquí en formas vamos a escoger un elemento así como de rectángulo redondeado. Y aquí puede ser, en la parte de arriba, vamos a crear el botoncito al que le vamos a dar el nombre de girar. O también parar. Podemos personalizarle el tipo de letra. También si queremos cambiarle el color al recuadro, entonces lo seleccionamos. Y acá en relleno de forma le damos otro colorcito. Yo lo voy a dejar rojo como para que sea llamativo. Le voy a dar un contorno. Pero antes de darle contorno, quiero darle una forma que parezca un botón. Y ahora sí le voy a dar un contorno gruesito. Aumentamos el grosor. Listo. Entonces la idea es que cuando yo oprima este botón, la botella gire. Entonces vuelvo aquí. Voy a ir en seleccionar. Panel de selección. Y voy a nombrar todos los elementos para no confundirnos. Entonces la botella, que es la imagen 3, le voy a poner el nombre de botella. El botoncito, que es este rectángulo redondeado, le voy a decir botón. Y aquí ya empiezo a mirar el color de la fichita. Por ejemplo, este es azul. Entonces lo voy a nombrar. Azul. Este elipse 12 es el verde. Voy a ponerle verde. Claro. Ahora sí ya tenemos marcados todos los elementos de nuestra diapositiva. Bueno, nuevamente voy a la botella. En donde tenemos la animación, le voy a desencadenar al hacer clic con botón. Entonces vamos a mirar. De modo que cuando yo toque este botón, la botella gire. Listo. Muy bien. Pero para que la botella gire más veces y un poquito más rápido, vamos a ir a aquí donde aparece la animación, panel de animación. Y en esta pestañita digo opciones de efectos. Luego vamos a intervalos. Y bueno, aquí donde nos van a preguntar repetir. Dice que ninguno. Nosotros vamos a decirle repetir hasta el siguiente clic. Y pues miramos que esté desencadenado. Iniciar el efecto al hacer clic con botón girar y parar. Ahí está bien. En duración vamos a dejarlo rapidísimo. A mí me gusta así como 0 segundos. Muy rápido para que la botella gire muy muy rápido. Y le decimos aceptar. Y bueno, ahí vimos que la botella giró súper rapidísimo. Listo. Vamos a ver. Entonces sí le doy girar. La botella gira. Pero no para. No hay quien la detenga. Entonces. Entonces hacemos clic acá en la botella. Nuevamente agregar animación. Y luego aparecer. Aquí un truquito. Si tú la seleccionas y la arrastras debajo de la otra. Ya automáticamente se va a unir al mismo desencadenante. Es decir que cuando toquemos girar y parar. Pues nuestra botella va a girar. Y cuando volvamos a tocar este botón va a parar. Entonces vamos a ver si nos quedó desencadenada. Girar y parar. La botella gira. Y si yo vuelvo a tocar el botón. La botella se detiene. Ahora para agregarle preguntas. O hacer un poquito más interesante el juego con nuestros estudiantes. Vamos a crear una nueva diapositiva. Seleccionamos aquí afuerita. Nueva diapositiva. Borramos los elementos. Vamos a pegarle el fondo. Relleno con imagen o textura. Yo voy a insertar en archivo. Inserto el mismo fondo. Listo. Y ahora voy a empezar a mirar los colores. Entonces por ejemplo aquí voy a pegar mi ficha amarilla. La voy a copiar. La voy a pegar. Le voy a dar un tamaño un poco más grande. Mucho más grande. Y dentro de la ficha voy a colocarle algún texto. Una pregunta. Entonces vamos a suponer que esta es una clase de matemáticas. Y vamos a dejar la suma. Por ejemplo 25 más 10. Vamos a modificar el texto para que la letra quede más grande. Podemos dejarlo en negro para que los niños puedan ver mejor la letra. Puedo darle clic aquí a la diapositiva. Clic derecho. Y le digo duplicar diapositiva. Y acá voy a pegar la siguiente ficha del otro color. Copiar. Pegar. Y voy a ir agregando la siguiente pregunta. Puedo dejar la pregunta. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales? Lo mismo. Vamos aquí a duplicar la diapositiva. Y así vamos a hacer con todas las fichitas. Con todos los colores. Y así vamos a hacer con todas las fichitas. Listo. Ya tenemos nuestras fichitas. En la primera puse algo de matemáticas. En otra coloque algo de sociales. En otra una pregunta de inglés. Una pregunta de ciencias. Una pregunta de sociales. También es interesante si colocas tarjetas que sean preciosas. Premios o castigos. Como esta. Tu equipo gana un punto. Acá otra de matemáticas. Y acá tu equipo pierde un turno. Esto va a hacer que los niños estén como más emocionados por el juego. Que no solo estén preocupados por la pregunta. Sino que también le dé ese como picante al juego. Para que estén mucho más motivados. Entonces la idea es que cuando te caiga la botella. En el botoncito amarillo. Te lleve a la pregunta que está en la siguiente diapositiva. Donde está el amarillo. Entonces seleccionas amarillo. Luego vamos a ir a insertar. Aquí vamos a ir a hipervínculo. Buscamos aquí en este donde dice vincular a lugar de este documento. Y buscamos la diapositiva. En este caso la número 2. Es la que tiene el color amarillo. Entonces cuando caiga amarillo. Que nos lleve a esa diapositiva. Le damos a aceptar. Luego cuando nos caiga la botella en este color. Entonces igual hipervínculo. Buscamos la diapositiva. Acá tú puedes ver. En caso de que pronto te queden en desorden. Puedes subir o bajar. Hasta que encuentres la diapositiva que es. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Con todos los circulitos y las diapositivas. Vamos a irlas vinculando. Y mientras yo hago esto en cámara rápida. Te invito para que te suscribas a mi canal. Para que no te pierdas de todo el material que tengo para tus clases. Si quieres ver listas de reproducción con trucos. Para tus redes sociales. Para preparar tus clases. Suscríbete. Y acá te dejo una lista de reproducción. Y recuerda activar la campanita. Para que no te pierdas de los próximos videos que vienen. Listo. Vamos a verificar que nos quede nuestra diapositiva. Entonces aquí ya nos envió. Pero si te das cuenta. No podemos regresar a la parte principal. Entonces estando aquí en nuestra diapositiva. Puede ser esta. Vamos a crear un formas. Nuestro botón. Usamos esta formita. Vamos a colocarla aquí a este lado. Relleno de forma. Modificamos el color. Modificamos el texto. Yo le voy a escribir regresar. Le voy a cambiar el tipo de letra. Aquí en inicio. Escojo esta. Voy a cambiar el tamaño. Para que se vea mucho más grande. Y aquí en efecto de forma. Voy a darle este efecto que me gusta. Porque hace que parezca un botoncito. En grosor. Lo voy a editar. Listo. Ahora. Cada vez que yo oprima regresar. Entonces le doy clic. Voy a ir a insertar. Hipervínculo. Y quiero que cuando yo toque ese. Me lleve a la primer diapositiva. Es decir. A donde está nuestra botella. Doy aceptar. Y ya que tenemos la animación. Le doy copiar. Y lo voy a pegar en todas las diapositivas. Solamente tengo que oprimir control V. Y ella ya queda ubicada. En todas las diapositivas. Listo. Ahora si vamos a poner a prueba. Nuestro juego. Vamos a ir al modo presentación. Y vamos a girar la ruleta. Digamos que nos cayó la botella en el. Magenta. Vamos al color magenta. Y nos aparece en la situación problema. Esperamos a que los niños contabilicen. Listo. Digamos que ya resolvieron el ejercicio. Vamos a regresar. Vamos nuevamente a girar la botella. Listo. En el azul. Me lleva a la pregunta azul. En el verde. Me lleva a la pregunta verde. Y así es como puedes jugar. Este divertido material. Para tus clases. Te recomiendo que lo trabajes en grupos. Reúnas a tus niños por equipos. Para que sea mucho más emocionante. Y listo. Espero que te haya gustado este material. Recuerda que en la descripción. Te voy a dejar el enlace. Para que lo puedas descargar. Editar. Y con ayuda de este video. Puedes cambiar las preguntas. Los colores. Y personalizarlo para la clase. En la que vas a usar este divertido material. Un abrazo. Recuerda que yo soy Lina. Ok, los quiero. Chao. ¡Gracias por ver!